¡Un saludo para los pregoneros! Estás viendo por primera vez. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, todos vimos desde el sábado cómo el PAN se quiso chamaquear tanto al PRI y al PRD. Según semanas antes ya habían firmado este documento en donde irían en alianza, en donde iban a definir, pues obviamente entre todos, un método, y en donde pensamos que iban a participar todos los que querían o pretenían la jefatura en la Ciudad de México, tanto del PRI, del PAN, del PRD, y se iba a sacar, pues obviamente, si acaso hasta dos o tres finalistas. Digamos que querían o pensábamos que iban a replicar ese método que utilizaron con Xochitl Galvis, aunque terminó siendo una basura, pero al menos eso se pensaba. El PAN salió, tomó la delantera y designó a Tawada como candidato único para ir por la candidatura del Frente en la Ciudad de México. Esto, esto no cayó muy bien. Por parte del PRI se sabe que Adrián Rubalcaje quiere, pues obviamente, ser el candidato. Y él mismo posteó esto en el que dice, qué bueno que se aclara, porque rápidamente el PRI sacó un comunicado en el que dice, va por México, no ha designado un candidato o candidato para la jefatura de gobierno, en el que el PRI daba el primer golpe en la mesa y decía, bueno, espéreme tantito. Miren, sin especulaciones, el PRI trabaja para designar el mejor perfil que dará, que ganará la capital. En la coalición va por México, se desarrolla el proceso de selección de su candidato o candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aclaramos que en este momento los partidos que integran va por México, se hace PRI, PAN, PRD, no han designado un candidato o candidata. Las normas establecidas para el proceso señalan que será hasta que se desarrollen las etapas definitivas cuando se elija a la o el candidato de la coalición. El 15 de noviembre sería el registro de aspirantes, o sea, se hace el miércoles. El 17 de noviembre se anunciarán los registros procedentes para participar en la siguiente etapa. O sea, el viernes. En el desarrollo de las etapas se realizará debates y encuestas de opinión. El 3 de enero concluyen las pre-campañas y se elegirá el candidato o candidata de Va por México a la jefatura de gobierno de la ciudad. El PAN en la Ciudad de México ya decidió quién será su candidato. O sea, que no te aguanto. El PRI trabaja sin especulaciones para designar al mejor perfil que ganará la capital. O sea, y ahí empieza la disputa diciéndoles ni porque hay apuesta atahuada significa que él va a ganar ni que el PRI lo va a acompañar. Al menos no que sea oficial hasta después del 3 de enero. La competitiva alianza entre nuestros tres partidos aún no tiene candidato o candidata oficial. El PRI agotará todas las etapas del método hasta el final. En el PRI vamos con todo con el método establecido. Pero no fue únicamente el PRI. Salió la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien ya sabemos que con sus operativos diamantes y cuando pidió licencia se fue a cada una de las alcaldías en donde simplemente no fue bien recibida. Y podemos decir que la terminaban corriendo. Pues bueno, ya también salió, pone su postura y se les va encima. Aunque haya salido el señor Tabuada a decir muchas gracias a mi partido Acción Nacional por su respaldo para ir por el cambio en la Ciudad de México, no les voy a fallar. Vamos en unidad y con fuerza. Juntos construiremos la ciudad más segura. Es hora de acabarlo con los 23 años de gobiernos negligentes en la ciudad. Y así el señor subía su fotito diciendo, soy el mejor. Pues bueno, sale otra que se la canta directo a Tabuada y al PAN. Y sobre todo, eh, a todos los demás alcaldes que decían que iban a competir porque se sentían ellos muy seguros de ser una buena cara para competir. Pues no se esperó Sandrita Cuevas y le manda este directo mensaje a la oposición. Que ella no va a declinar. Escuchen ustedes. Buenas tardes, familia de la Alcaldía González y del resto de la Ciudad de México. Los saludos de Sandrita Cuevas, alcaldesa de Corte. Desde niña he sido una mujer con grandes sueños y metas muy claras. Una mujer que le ha tocado un tiempo con su corriente. Siempre me ha tocado luchar de la obesidad. Lo cual le agradezco infinitamente porque la acertidad ha hecho de mí una mujer en una política fuerte, valiente, competitiva y una buena estrategia. A un lado a ello, una mujer que no se vive, que se aferra y que no se doblega ante nada ni ante nada. Mucho menos ante el poder. Por esa razón, quiero decirles que yo no me voy a bajar de la contienda para ganar el gobierno de la Ciudad de México en el Brasil y en el Brasil. Me voy a registrar. Porque hoy, hoy tengo dos grandes sueños y dos grandes metas. Mi primer sueño es tener un hijo. Un hijo que me acompañe en mi trabajo, a recorrer las calles. Que sepa lo que es trabajar con la gente. Que sepa lo que es ganarte la vida. Que siento orgulloso de su mamá. Y la segunda meta, muy clara, es ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en el 2024. Voy a seguir con esto competente. Y espero poder contar con mis partidos, con los que llegué a gobernar las autoridades. Con el PAN, con el PRI, con el PRD. Hoy, la Ciudad de México nos necesita. Nos necesita para competir. Nos necesita para ganar y para mejorar la calidad de vida de la gente. Para que gobernemos con esto. Y vamos a ganar la prestatura de la Ciudad de México en el 2024. No bueno, ¿eh? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues ya se armó también ahí, ojalá. Que hagan ahí sus revuelos, como acostumbra. Que hagan ahí su show. Pero a mí lo que me da pena es que se hayan obligado algunas de las que hicieron un show. Como lo fue el caso de Elía Limón. Ustedes lo vieron. Dos veces pidiendo licencia. Dos veces armando un show. Dos veces diciendo que iba a ser ella. Para que saliera y terminara de esta manera. Qué pena de la señora. El Partido Acción Nacional tomó la decisión de privilegiar la unidad y designar a Santiago Taboada como único candidato para encabezar la contienda interna del Frente en la Ciudad de México. Al respecto, quiero informarles lo siguiente. Soy una mujer institucional y sé sumarme cuando hay que hacerlo. Es claro que no estamos en una coyuntura democrática y que enfrentamos el riesgo de una elección de Estado como quedó demostrado el día en que me negaron la licencia. Eso nos obliga a salir unidos desde la oposición y de la mano de la ciudadanía. Como he señalado desde que manifesté mis aspiraciones a la jefatura de gobierno, la unidad es lo más importante para enfrentar la contienda que se avecina y luchar por el respeto a las instituciones y a nuestra vida democrática. Hace unos días Xochitl nos pidió dejar los intereses personales y sumarnos al proyecto que encabeza en beneficio de nuestro país. No escapa para mí el hecho de que quien hoy nos represente en la contienda nacional es una mujer de primera. Desde aquí le digo a Xochitl que caminaré de la mano con ella y con el Frente Amplio por la Ciudad de México, donde hemos demostrado que sabemos gobernar. En función de la decisión que ha tomado el PAN y siendo este el partido que me permitió contender por Álvaro Obregón, queridos panistas, queridos Santiago, cuentan conmigo para dar esta batalla hombro con hombro y con todas mis fuerzas. El rival no está adentro, está afuera y juntos vamos a ganar y a crear la ciudad que los chilangos merecemos. A la gente que me ha apoyado y ha creído en mí, les doy las gracias y les pido que se sumen con la misma convicción que yo lo hago. Esta para mí también es una lucha por devolver a las mujeres y a los niños de esta ciudad y del país todas las estancias infantiles que Morena canceló. Soy mujer de palabra y como lo prometí hace unas semanas, cuentan conmigo sin titubeos. ¡Ay, Dios mío! Pues bueno, así las cosas. Y hay otra que simplemente no va a declinar. Al menos esto sí hay que respetarle a la señora. Al menos eso. Hablando de Sandra Cuevas, porque todavía hace un par de meses decía que ya estaba asqueada de la política, que ya se iba a ir. Pues bueno, ya la ven haciendo también su drama. En fin. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. Pregunarla. Nos vemos en una siguiente emisión.